Por el resultado parece fácil, pero bueno, estuvimos concentrados los 40 minutos, sabíamos que teníamos que defender y sacarle, tomar mejores opciones en ataque. ¡Escúchate a mis manos! ¡Bien, loco! Tomar mejores decisiones en ataque y cortarle la transición de ellos, que tienen jugadores muy rápido y lo pudimos hacer. ¿Qué cambió de lo que jugaron en Santa Fe a lo de hoy? La localidad, la localidad cambió mucho, pero bueno, como te digo, ellos nos corrían mucho, nos cuesta todavía romper la transición nosotros, subir la pelota, yo tengo una presión muy apremiante, pero bueno, de a poco hoy lo resolvimos y esperemos que el jueves también. Ahora, ¿y más qué? Porque les queda la posibilidad de cerrarlo el próximo jueves, hay que aprovecharlo. Sí, esa oportunidad la tenemos que aprovechar al máximo, sabemos que el jueves va a ser otro partido, ellos van a tener otra mentalidad, tienen jugadores mucha experiencia, pero bueno, nosotros también, todos tenemos dos brazos, dos ojos, así que vamos a hacerlo mejor y qué más lindo que cerrarlo en casa, ¿no? Sí, 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 sí